Bienvenidos amigos a nuestra segunda parte de hoy, marzo 4, donde estamos refrescando un poquitín lo que hemos estado aprendiendo para que ustedes vayan entendiendo en qué se basan los astrólogos para hacer sus predicciones. Sin embargo me habían quedado unos puntos que no les había explicado y entre ellos es por ejemplo la luna negra. La luna negra es esta que está aquí y en la mitología hebrea es Lilith. Lilith era la primera esposa de Adán, la que en la misma Biblia dice que Dios los creó varón y varona, macho y hembra. Bueno pues esa varona era Lilith y bueno después tuvo unas maldiciones y unos problemas. El caso es que vamos a ver, astrológicamente ya les contaré un día la historia en mitología como es. Lilith no es un planeta pero sí es un punto en el espacio, un punto imaginario que es donde la Tierra al ir en su órbita alrededor del Sol cruza la órbita de la luna. Precisamente si la luna pasa por aquí, bueno pues la Tierra cuando pasa esa órbita precisamente es lo que representa Lilith. Que también hay un asteroide, no tiene nada que ver con esta Lilith. La Lilith, la luna negra representa frustraciones, representa problemas, representa líos también. Es un poco la venganza femenina, la venganza femenina. De cuando Isis perdonó a su hermano y entonces el pueblo no la perdonó a ella, perdonó a su hermano por el asesinato de su marido, de Osiris, acuérdense. Entonces, desde entonces, la luna deja de ser muy importante en los horóscopos que era lo más importante antes y el Sol es el que pasa a tener el protagonismo. Entonces, Lilith es un poco la venganza de las mujeres. Por ejemplo, un caso, ya para terminar, ahora mismo está en Virgo. ¿Qué ocurre? Pues si usted es Virgo y tiene la luna negra en Virgo en su carta astral de nacimiento que ustedes venían de tener ya, la carta astral, no se casen con un Virgo porque entonces van a tener muchísimos problemas y muchísimas cosas. Bueno, pues esa es la luna negra. Ya ahondaremos más. Y este puntito así es la Tierra, que normalmente no suele aparecer en los horóscopos. Yo la pongo. Está dibujado en verde con una cruz. Esto es la Tierra. Y siempre está opuesta al Sol. Siempre. Porque para que nosotros veamos al Sol en Piscis, tenemos que estar situados en Virgo, en el signo opuesto. Y estos serían los nódulos lunares, que ya no tenemos tiempo, pero lo vamos a ver en el otro segmento. Y, en fin, pues realmente esto sería el punto de la fortuna. El punto de la fortuna, ya saben ustedes, que es el bienestar. No se nos vayan. Enseguida les vemos. Muchísimas gracias por su atención. Bueno, ya lo saben, señores. No se pueden casar con un Virgo porque van a tener problemas. Así que todos los Virgos que están aquí en el estudio, miren. Emilio ya dijo, problemáticos. Muchísimas gracias, Emilio, por ayudarnos a entender los astros y su complejidad. Pero seguimos con más aquí. Y ahora aquí está desde Orlando la segunda parte de la entrevista al cantante dominicano Alfredo Fatudo. Continuamos con Carlos Alfredo Fatudo aquí en los estudios de Orlando de MiraTV. Como siempre, te lo dije ahorita, muy complacido de tenerte aquí. Seguimos hablando ahora de la parte quizás más importante en tu vida. Sí, lo es. Es probable. Lo es. Muchas partes importantes, pero esta es clave. Háblame de tu ministerio. A través de 30 años de carrera artística, el único galardón que yo creo que vale la pena, ha valido la pena, ha sido conocido a Jesucristo. O sea, porque ese hizo que todos esos 30 años tuvieran una razón de ser. Porque si no, tú hubieras estado en el Zafacón. Y en el Zafacón, algunos tres metros para abajo. Pero entonces, vine acá a Estados Unidos, contratado por un ministerio para que funde un ministerio. Ellos son muy inclinados hacia las bellas artes, el teatro sobre todo. Y supieron de la pasión de Cristo. La hice con ellos y ellos se quedaron enamorados de la metodología que yo usaba. O sea, yo aprendí con todo el método del mundo. O sea, el método que hay, existen. Konstantin, Stanislavski, Grotowski, Bartó. Cualquier otra corriente que cada director le impregnaba a uno. Yo escogí lo mejor que yo pude aprender. Deseché lo malo. Claro. Lo encontré todo en la Biblia. E hice un nuevo método para aquellos que quieran hacer teatro para evangelizar. Y teatro para llevar mensajes positivos. ¿Dónde tú estás haciendo eso ahora mismo? Lo estoy haciendo en Nueva York y lo empiezo a hacer aquí en Orlando ya. Qué bueno. Bueno, de hecho, este viaje... O sea, que te vamos a tener con cierta frecuencia aquí. Sí, porque hay que darle calor a la escuela. Claro. Se llama Paracletos, así como se llama el método mío. Y ya lo establecimos. Ahora vamos a empezar a tener a los estudiantes que están en iglesias, que tienen inquietudes artísticas y que no pueden pagar 7 mil dólares en un Performing Arts o en un Florida University, porque es muy caro. Con el método de nosotros lo pueden pagar. Fíjate, una de las cosas que yo quiero, Carlos Alfredo, es que una vez ya tú empiezas aquí operando con tu ministerio y todo, que en tu próxima visita te estoy invitando ya formalmente para que vengas a anunciar formalmente el inicio y le demos seguimiento a todo eso que está ocurriendo. Nadie sabe. Porque yo quiero apoyar esa misión. No, no, quiero darte el apoyo a ti, quiero dar el apoyo a la misión, porque definitivamente es una misión que vale la pena. Sí. Y que hay que apoyar. No solamente estamos en Nueva York, estamos fundándole Nueva York en varios sitios, en Queens, en el Bronx. Ok. Estamos extendiéndonos a New Jersey en dos sitios, a Elizabeth y a Morristown. Vamos para Massachusetts, ya estamos haciendo los arreglos y lo vamos a extender en toda la Unión Americana. Perfecto. No soy yo. Es él el que lo hace. Y vamos a tener mucho backup, apoyo en todas las áreas. Yo soy uno de ellos. Tú eres uno de ellos. Venga. Gloria a Dios. Oye, pero, déjame decirte una cosa. Nunca habíamos tenido tanto público aquí, honestamente. Y hoy se nos ha llenado el regocijo con tu presencia. Entonces, esa es la segunda parte de tu pregunta, la tercera parte, que es la del canto. Sí. Esa sigo cantando. Eso no hay que lo pagar. Sigo entreteniendo. No hay que lo pagar. Y también para Felipe Polanco Boruga, para cooking Victoria. Sí. Me puse a escribir humor para ellos y también escribí para mí. Entonces, yo uso el humor de tantos años y lo desarrollo. A pesar de que me fascina también el merenguito, que siga amándote. Que siga amándote. O sea, realmente es precioso. Es precioso. Entonces, toda esa cosa la desarrollo todavía. Sí. Hace una semana y media estaba cantando en Manhattan. Aquí estuve cantando, contratado exclusivamente por el lanzamiento de la Cámara Dominicana de Comercio. Interesante. ¡Eh! Otra vez el público. Una cámara nueva que va a ser de mucho beneficio para todos los comerciantes dominicanos. Esa es otra institución a la que vamos a darle seguimiento. Exacto. Entonces, me trajeron a eso y yo aproveché inmediatamente y saqué los tentáculos del señor. Que paracletos, que esto, que obras de teatro. Y vamos a hacer muchas cosas grandes. Qué bueno. Vamos a hacer muchas cosas grandes. Bueno, vamos a mantener en contacto, Carlos. Seguro que sí, mi hermano. Gracias por venir. Siempre. Para mí ha sido un placer inmenso tenerte. Y como te lo dije por teléfono anoche, no solamente te he seguido admirando, sino que te he extrañado como televidente, como fanático. No, pero un día de todos, a dame una sorpresa. Claro que sí. Claro que sí. Pues, señores, que pasen muy buen día. Que sigan en Buenos Días Latino. Y nos seguimos comunicando con todos ustedes a través de Carlos Alfredo, sus canciones, sus obras de teatro. Esto no para. Sigan ustedes ahí. Bueno, qué bueno que puedes seguir siendo productivo. Felicidades y excelente tu entrevista. Sí, señores, bueno. Y qué bueno que está evangelizando a través de su arte, a través de la canción, a través de la actuación y del humor. Así que, enhorabuena. Y estaremos al tanto de sus éxitos. Así es. Ahora tenemos que irnos a una pausa, pero regresamos con la mejor terapia para el corazón. Así que no te vayas y entérate de qué se trata. Y nuestra gente en la calle de Tampa que nos dijo qué opinaba sobre esta maravillosa terapia. Así que volvemos enseguida para contarles de qué se trata. Te lo cuento ahora. Ajá. Ya venimos. Ya venimos. Prende tu televisor, que tú es MiraTV.